METROPOLITAN 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 REAL STATE SOLUCIONS VESTRE FREE BE HAPPY Venga conmigo Seguimos con el teniente coronel de la aviación Guillermo Beltrán Nuestro invitado a esta hora de la noche Estamos hablando de la posibilidad de una acción externa Dice el gobierno de Maduro Miren Lo dice también Diosdado Cabello La demostración más clara de que Estados Unidos está actuando por fuera del ordenamiento jurídico internacional Es que hay desde su territorio un mercenario como Eric Prince Que está buscando plata para asesinar a un jefe de estado y no lo detiene No quiere hacer nada Esa es la fama que le han dado y tiene Él ha hecho muchos trabajos desde varios conflictos Lo han contratado Y si habla con un senador que pide agraumente la recompensa El caso de Rick Scott Claro Indudablemente si fuera ilegal ni se habla de eso Por supuesto Él es una persona Y tiene una compañía Que era Blackwater Y ahora es Academy Donde su trabajo es casa recompensa Él no va a liberar a Venezuela Él lo que va es a buscar Esas grandes cantidades de personas que tienen precio a su cabeza Y eso puede ayudar a fracturar dentro de la organización y la política Él va a capturar a quienes tienen una recompensa O lo captura o se lo lleva por los cachos Él verá que va a hacer en su riesgo Que lo que vaya a hacer allá Lo que si es verdad Es que tiene una empresa Que durante 20 años ha hecho ese trabajo Y tiene los equipos Lo que necesita y quiere es el dinero Porque si los programas que han tratado de recopilar el dinero No llegan a lo que él aspira Pues entonces él está buscando el dinero por otro lado Porque si no ya lo hubiera hecho Y tal vez está esperando de aquí a las navidades verdaderas O está esperando al 10 de enero Recuerda el ojito más importante de ahorita De aquí al 10 de enero Ese es el principal los 44 días Y después al 20 de enero Después veremos cómo se va a poner la película Pero esto no es ilegal ¿Qué? ¿Sacar a alguien? No, claro que es legal Y si la corte penal o una corte en el mundo Está pidiendo que lo capturen A usted lo pueden ir a buscar en algún lado Si el gobierno lo permite Donde usted está viviendo Pero Venezuela está cometiendo alguna irregularidad O viola la constitución Ellos hacen lo que le da la gana O sea, hacer lo que con ellos allá Lo que haya que hacer Si son unos delincuentes Y ahora super dictadores Y ladrones de la democracia Y la soberanía ¿Cuál es la ilegalidad en que lo capturen? Incluso, generalmente La tendencia es que si lo suben a 100 millones Su entorno cercano O ellos entre ellos mismos Van a buscar a la red Porque las declaraciones que yo le he escuchado A Eric Prince Justamente hace más bien acento en eso Que la elevación de la recompensa Hace que un institucional Que un colaborador incluso civil Pueda proveer la condición de detener A la persona por la cual Están ofreciendo recompensa En el marco de una investigación penal Por narcotráfico, lavado de dinero Y terrorismo Claro, y es muy factible Pero, por ejemplo Responden Sería desatar un infierno Responden desde la dictadura venezolana Al punto que El centro de poder ejecutor De una acción así De una invasión así Porque sea por mercenarios O directamente por su fuerza regular Sería una invasión Sería una acción En un territorio extranjero En un territorio que se supone Tiene soberanía Y cosas por el estilo Se desataría un infierno Que infligiría una derrota Como la que sufrió Estados Unidos En Vietnam Lo han dicho una y otra vez Sí, pero no es tanto como una invasión Porque recuerda que No es como Panamá O como en Vietnam Sino más bien como A Bin Laden O sea, es una extracción ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué forma? ¿A qué hora? Bueno, por eso están tan asustados Y tienen miedo Porque son las cabezas de ellos Que un país Que es el más poderoso del mundo Le puso precio Eso no lo hizo Alguien que dijo Yo quiero pagar por eso Ahora que su entorno Y los escoltas Digan Somos 50 Nos dividimos 2 millones Para cada uno Móntalo con todo Y malete y avión Bueno, eso eran ellos Quien toma el riesgo Incluso la misma guerrilla Igual cualquier grupo Que tenga la capacidad Y el poder Es libre para maniobrar Y ese es el temor Entre comillas De ellos Porque lo que están es nerviosos Asustados Por eso Y muchas cosas Que están pasando En el mundo Contra ellos El aislamiento El flujo de todos los trabajos De los periodistas De los líderes De los trabajadores De los presos Todo el mundo Está pensando En la misma forma De lo que va Y está ocurriendo Y está ocurriendo En Venezuela Inclusive el presidente Y si hay puerta Para ir con él Llevarlo en el hombro Hasta allá Con el riesgo Que tome El 10 de enero Hay que hacerlo Los venezolanos Tienen que hacerlo Eso no va a ser Por arte y magia Y le echan la culpa A María Corina Por ser la líder De gran líder De este movimiento O al presidente Los venezolanos Un millón Dos millones De afuera Y los seis millones Están allá Si hay que abrir un túnel Lo abrimos Porque esa es la forma De hacerlo Ahora Que allá se arme Un conflicto Y no dejen Bueno eso es lo que Hay que cuidarse La gente De un lado por allá Que no se dejen Capturar ni los maten Y del otro lado Por aquí Como hacerlo Porque si hay opciones Después de En casos extremos Si hay camino Y el presidente Constitucional Legítimo de Venezuela A partir del 10 de enero Es él Y puede hacer muchas cosas más Pedirla Como hace el presidente Zelensky En el mundo completo Y puede conformar Pedir lo que él quiera Hacerlo Hablar Porque tiene La potestad Y la legitimidad Que no tiene nadie Ni tenía nadie En el pasado Y que puede llamar Una fuerza libertadora Algo que se pueda hacer Y que sea rápido Comandante Beltrán Me queda un minuto De conversación con usted Mire Este Un mensaje A la familia militar Que es mucho más Que el uniformado Es su madre Es su padre Son sus hijos Son sus hermanos Sobre todo en este estado Porque me han dicho Que son miles De agentes Desbirros Inoculados Del SEBIN De la Policía Nacional Bolivariana De la DIGESIM En las distintas guarniciones No solamente pendientes De lo que hace el militar Sino amenazando Directamente A sus familiares Que termina siendo Un elemento desmovilizador Neutralizador De lo que pudiera ser Para que cumpla con su deber De hacer respetar La soberanía nacional Ok Principalmente Los militares Representan Las instituciones Que administran La violencia A través De las armas Que le da el estado Son los principales Responsables De lo que vaya a ocurrir Cuando llegue el momento No tienen que inventar Si lo quieren hacer Antes Bienvenido Porque hay demasiado Conflicto internamente Y mucho riesgo Pero en el momento Que sientan De que hay instrucciones De una líder De un líder De un presidente legítimo Y o Pase algo dentro de Venezuela Ese es el ejecutivo Para reaccionar No tengan miedo No tengan miedo Porque la constitución Los instrumentos legales Los protege en ese caso Porque en ese caso Los que están cometiendo El delito Y lo incorrecto Son ellos No son ustedes Los miembros De la fuerza armada Y sobre todo Deteniente Colón El Pabajo Que son los comandos Operativos No tengan miedo El que tiene miedo No avanza Y en estos momentos Venezuela tiene mucho futuro Es la joya De la corona De Sudamérica Y hay niveles Que no la quieren soltar Y es responsabilidad De ustedes Comandante Muchas gracias Por haber venido A la entrevista Gracias Lo han escuchado Amigas y amigos Ustedes paren la oreja Saquen sus propias Conclusiones Al regreso Tampoco ustedes Muévanse de ahí Voy a tener una conversación Él está En Venezuela Vía Zoom Con Juan Barreto Exalcalde de Caracas De las Fuerzas del Chavismo Fue diputado también Por las Fuerzas del Chavismo Hoy día Me imagino yo Que está Enmarcado De aquellos A los que Nicolás Maduro Llama Basura Cósmica Y piltraza Ya hablaremos con él No se muevan de ahí Más allá de todos A los que hoy Más allá de todos Más allá de la X